Lamentablemente, bueno, producto sobre todo de estas últimas cuatro fechas donde pudimos rescatar nada más que un empate con Liverpool, se nos manifiesta por parte de la comisión directiva, bueno, más precisamente por parte de Ernesto, la posibilidad y la creencia firme de ello de generar un cambio en la conducción del equipo, bueno, a la cual nosotros aceptamos en buena forma, así como fuimos abiertos al momento que se nos propuso asumir en una situación muy complicada, también tenemos que ser abiertos a que si los que mandan más piensan que tienen que generar un cambio y ese cambio positivo es a partir de la salida de nosotros, bueno, nosotros queremos el bien de la institución y es por eso que hemos dado un paso al costado, por más que no fuimos convencidos de que podíamos salir de esta situación. A eso iba, ¿tenían ganas de continuar y de revertir esta situación? No, ni hablar, nosotros queríamos seguir peleando y peleando hasta lo último, hace una semana atrás los referentes del plantel habían hablado con nosotros, que teníamos todo el apoyo, eso había caído muy bien en el cuerpo técnico y estábamos buscando todas las instancias para tratar de mejorar, para tratar de salir de esta situación y estábamos con fe de que lo íbamos a lograr, pero bueno, como te decía, ojalá que este cambio de mando traiga su resultado positivo, ojalá que el club pueda por sí mismo permanecer en la divisional de privilegio, que es lo que todos queremos. Y bueno, nosotros nos vamos con ese sabor medio amargo, agradecidos, sí, a la institución que nos dio la posibilidad de trabajar, pero también nos vamos conscientes de que estos 55 puntos nosotros logramos 23, que fue el 43% de los puntos, o sea que creo que no están tan malos números, si nosotros hacemos un balance de la fecha 13 que nosotros agarramos hasta esta, que damos el paso al costado y hacemos una tabla paralela, en esa fecha nosotros estaríamos noveno, o sea que la situación del club de pelear el descenso, eso te compromete y hace que se opaquen otras cosas, pero sí hubieron cosas importantes, Gracias.